Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase de Teocom, en la cual abordaremos acerca del tema de la comunicación visual, la importancia y sobre todo el proceso general que se desarrolla dentro de esta área tan importante de la comunicación, pues sabemos que hoy en día la imagen es uno de los puntos principales que debemos manejar tanto en lo que se refiere al manejo de las marcas empresariales o NGs personales, por eso los invitamos a que ustedes observen esta clase y que podamos compartir un poco más dentro de Teocom. La comunicación visual es el proceso de elaboración, difusión y resección de contenidos visuales que se difunden dentro de una sociedad. Esta área busca solucionar problemas mediante métodos profesionales que se basan en la funcionalidad y la estética a la hora de generar mensajes. Es ampliamente utilizada en diferentes actividades, ya sean a nivel personal, institucional, por empresas públicas, privadas o NGs. Esto también se refiere a que cada día toma mayor fuerza la influencia de la imagen y la percepción de la misma entre los diversos grupos de la población humana. La comunicación visual es un área que cada vez sigue ampliándose dentro del contexto de la investigación y de su aplicación en el desarrollo de diferentes formatos de soportes gráficos visuales. La importancia de la comunicación visual se ve reflejada en el poder que tiene la imagen al momento de percibir la realidad. La información que nos suele llegar en este formato se encuentra en plasmados en productos aplicados en televisión, cine, fotografía, medios digitales, editoriales y publicitarios, quedando demostrado de esta manera su influencia en las distintas tendencias sociales y decisiones de compra que tienen las personas dentro de un mercado. La comunicación visual es una vía para llegar al público de una manera directa, pero depende mucho de las significaciones o experiencias previas que tiene el conglomerado al que va a ir dirigida esta información. Su proceso de comunicación consta de los siguientes elementos. El emisor quien emite el mensaje, el receptor quien deberá decodificarlo, el código en este caso visual, el medio o canal que es por el cual nosotros vamos a transmitir la información y el referente. En la comunicación visual se encuentran tres conceptos claves. La atención, la retención y transferencia. La atención hace mención a las acciones llevadas a cabo para conseguir la implicación de los receptores a la hora de captar los mensajes. Retención. Se refiere a la capacidad de elaborar ideas que permanezcan por un tiempo en la mente de los receptores. Por ello suelen aplicarse estrategias para que los usuarios interactúen con los contenidos presentados por las marcas. Mientras que la transferencia se alude a la forma en que vamos a hacer llegar las ideas a nuestro público. En resumen, los comunicadores visuales tenemos la responsabilidad de transformar la necesidad del ser humano para poder de esta manera obtener a través de estrategias claras, estrategias precisas, una solución para esa necesidad específica de este grupo. Objetivo al cual nosotros nos vamos a dirigir a través de cualquier soporte, ya sea gráfico, aplicado en editorial, en los medios digitales, audiovisuales, en el cine. Por lo tanto la comunicación visual es muy importante, sobre todo si manejamos lo que se refiere al tema de las marcas. Por esta razón los invitamos a que podamos seguir abordando en cada clase más acerca de los contenidos relacionados con esta gran e importante área de la comunicación. Para eso por favor puedes ayudar a compartir este vídeo, también puedes seguirnos en youtube, también en nuestras diversas redes sociales. Teocom es un canal para aprender más acerca de comunicación. Gracias.